Ayer tuvimos dos incendios forestales de extremísima gravedad, uno en el municipio de Peñíscola y otro en la Valduxó, con un viento de poniente, con un estrés hídrico extremo en la provincia, con una humedad relativa inferior a 27% de humedad y una temperatura de más de 32 grados. Han intervenido 17 medios aéreos en los dos incendios, 14 brigadas forestales, una dotación de bomberos del Ayuntamiento de Castellón, nueve dotaciones de bomberos profesionales, tres dotaciones de bomberos voluntarios, una dotación de fuentes de ayudas, cinco sargentos, un suboficial, cinco capataces coordinadores, dos técnicos forestales, cuatro brigadas elitransportadas del consorcio de la Generalitat y del Ministerio, una brief, en total más de 200 personas estuvieron ayer atajando los dos incendios de Peñíscola y la Valduxó. Afortunadamente el incendio se controló y se atajó en un tiempo muy rápido y gracias a la excelente intervención de todos los profesionales del consorcio, de los profesionales de la Generalitat y de otros profesionales de otras comunidades, estos dos incendios de extremísima gravedad han sido resueltos satisfactoriamente.